¡Hola chicos! Bienvenidos a un video más. Este es su canal, Peruana Enamorada de India. Hoy día vamos a ver cómo es que aquí los católicos hacen un rosario en el pueblo de Kerala, Toktumakam. Espero que te guste este video. No olvides dejar tu like y comentar. ¡Hola chicos! Bueno, les voy a hacer un video rapidito. Estamos yendo a la casa de mi vecino, al lado de mi casa literal. Son católicos, van a hacer un rosario a unos santos y lo más curioso que me ha sorprendido es que nos han hecho una invitación para asistir a este rosario. Y mis suegros, normal, vayan, oren ahí con los vecinos. Vamos a ver qué tal nos sorprende este rosario aquí, una musulmana en un grupo de rosario católico. ¡Chau! Por un lado, por un lado, por un lado, por un lado, por un lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 cerca chicos, literal, pasaban así a veces problemas, esto y él no venía, pero eso no ha sido impedimiento para que el señor este año venga, y bueno, mi suegra dice de que ha sido todo por mí, porque ellos saben muy bien de que mi familia es católica, y pues piensan de repente que yo me voy a sentir cómoda en este momento, sí han hecho invitación a los demás vecinos que también son musulmanes, pero por Ramadán parece que no han asistido, pero bueno, mi suegra me dijo, mi suegra también me dijo, no, ve si deseas para que mires, porque bailan, cantan y todo, sobre todo por eso y por los niños también, y pues yo vine y les cuento que literalmente, literalmente yo fui la única musulmana ahí en ese grupo, y cuando yo llegué, el sacerdote estaba en misa, y pues todos, literalmente todos los hombres que han estado, que están sentados para el lado derecho, se pararon, inclinaron la cabeza como diciendo, pasa, bienvenida, se portaron muy, muy bien, me dieron asiento, yo decidí sentarme en la parte de atrás para no incomodar en la parte de adelante, mientras ellos estaban en la oración, y pues a este santo que ellos adoran, es Santo Tomás, se dice que es el primer discípulo que llegó aquí al sur de India, en Kerala, y pues es uno de los discípulos más importantes que ellos. Es el primer discípulo que llegó al sur de India, aquí en Kerala, miren, ahí está la imagen, ¿no?, de Santo Tomás con el Jesucristo, y esta es la Biblia en Malayalán, y pues aquí también al último, como en toda ceremonia aquí en India, al último de todo te dan comida, dieron neichoro con chicken curry, y pues aquí ya el sacerdote mismo invitó a todas las mujeres y niños a hacer un baile, y pues estaban bailando esta canción que está de moda ahora, que gana el Oscar, ay, el Oscar, ¿cómo se llama esta canción? Ay, ya me olvidé, lo dejo aquí en el subtítulo, igual, no saben, vayan al Facebook o Instagram para escuchar el audio original, y pues chicos, yo estuve mucho más que atendida, sorprendida, emocionada, con muchos sentimientos encontrados, porque hasta el mismo sacerdote, la hermana, todos se acercaron a darme la bienvenida, a conversar conmigo, a hablar con mis hijos, ella es la vecina, la esposa del Señor, y pues ellos también me pidieron disculpas si por ahí de repente han cometido algo, se acercaron a hablarme, estuvieron muy, muy agradecidos que yo asista a esta ceremonia, hubieron cuetones, tipo Navidad, y pues mis hijos estuvieron más que felices, no olviden que mañana les tengo el Historic Time, cómo es que reaccionó Hanna ante esta reunión, me sorprendió mucho mi hija, porque yo no pensé que ella notara la diferencia entre una religión católica y una religión musulmán, incluso sabiendo cómo es que uno debe ser la oración, por aquí esa sacerdote ya se iba a acercar a conversar conmigo, este momento no lo pude grabar, porque ustedes saben por respeto, ¿no chicos? y bueno, por aquí ya siguen bailando las señoras, todos felices, él es el, ¿cómo se llama este chico que ayuda a sacerdotes? déjamelo abajo en los comentarios si me fue el nombre de la lengua, y Mojí, Mojí, Moniguillo, ay, Monaguillo, Monaguillo, ahí está el Monaguillo, es el hermano de este dueño de la casa, y pues chicos, aquí está, el padre se llama Adrián en español, en inglés, Adrián, Andrew, o algo así es, este cura sabe inglés, sabe todos los idiomas, hasta portugués, pero español sí no sabe, y pues chicos, estoy muy, muy, muy feliz, de verdad que me sorprende cada día mi pueblo, donde supuestamente todos dicen de que en India se llevan bronca entre legiones, hay rivalidades, pues miren chicos, es mentira, yo estoy aquí gozando de ellos, ellos dando todo lo mejor para que yo me sienta bien, no solamente me invitaron a mí, invitaron a varios, pero como lo vuelvo a repetir, por ramadán no quisieron venir, pero yo estoy aquí para mostrarles algo a ustedes, no olviden regalarnos un like, y bueno pues chicos, bye.